¿Cómo que Susu estuvo en tu oficina? Se enteró de lo nuestro. Tú sabes cómo es lima, un pañuelo. ¿Y qué te dijo? Bueno, al principio estaba molesta, pero... Tú la conoces. La puedo escuchar. ¿Cómo puede salir con la serpiente andina? Tú sabes cómo es ella. Pero yo te defendía. Ah, no esperaba menos. Hablamos un poco más, sobre todo, de que cada uno debería rehacer su vida. ¿Sabes lo que me dijo Susu? ¿Qué? Que está saliendo con un millonario. ¿Estás saliendo con un millonario? ¿Eso dice ella? ¿No lo dirá por despecho? Como tú y yo tenemos una relación. No creo. Yo la conozco. Más bien creo que está interesada en el sujeto ese. Me alegro por ella. Me alegro. A pesar de que hace mucho que ya no somos amigas. ¿Por mí? Es verdad. Por ti. Pero ojo, que al principio yo no quería nada contigo. Sí, claro. Claro. Ay, eres tan vanidoso. Acéptalo. Te sacaste la lotería conmigo, ¿ah? Deja de hablar tonterías y sigue hablando de Susu. Bueno, no me distraigas. Cuéntame sobre el galán de Susu. ¿Por qué? ¿Estás interesado en el millonario? ¿También se lo quieres quitar como le quitaste a su ex marido? Ay, hoy tienes unas ganas de molestar. Sí, estoy bien pesado, ¿no? Bien pesadito. Ya, cuéntame, pues. El novio de Susu. Ya, está bien. Pero primero dame un besito. Ya que tu pare no la ganara, pues. ¿Qué pasa, Tito? Nada, Charito. Le estaba pasando la voz a Pepe porque como lo conozco se va a demorar y vamos a salir. Mejor me voy antes que venga tu cuñado. No, Raúl. Está también en mi casa. Sí, no, no te vayas. Y no te preocupes por Pepe porque yo lo conozco y es un demorón. Más bien ustedes sigan conversando y hagan como si yo no estuviera aquí. Yo más bien me voy a quedar aquí sentadito, ¿no? Tranquilo. Leyendo esta revista, eh, Corintiallado. Te llamo más tarde, ¿eh? No, no me hagas eso. No me puedes dejar con la intriga. Cuéntame, pues. Bueno, no me dijo mucho. Me dijo que era un hombre de dinero, exitoso y que lo llamaba hombre perfecto. Eso me dijo. Hombre perfecto. ¿Y en qué trabaja? No sé, solo me dijo que viajaba mucho. ¿Y el guapo? Perdón, como hablan tan fuerte no pude evitar escuchar y preguntaba si era guapo porque quiero irle con el chisme a Pepe, que como ustedes saben, él fue su ex. Bueno, no sé si será guapo o no, pero tampoco me interesa. Sí, claro, tienes razón. Los hombres no preguntamos esas cosas. ¿Y hace cuánto que está saliendo con Susu? Charo, me voy. No, qué va. Raúl. No es que lo hace por molestar. Adiós. Charito, no hubiera dejado que se vaya. Yo quería seguir escuchando lo de Susu. De Pepe lo puedo esperar porque es el hermano de Lucho, pero de Titito no entiendo por qué quiere molestar a Raúl. Charo, yo no lo quería molestar. Charo. La verdad es que yo me estoy cansando y esta noche la quiero gozando. Habla, causa, esta noche nos va.